Y esta es la esencia de Paso firme Y vámonos Prueba la boca Bygarme Tu pareja contigo yo ahora Tú estimas de mi vida Mi calor Si tú me atrasas, tus burritas Quien quédбо curar mi herida Quien quéd bloquen mi herida Quien quédбо curar mi herida Quien quédorisó mi burlina Sabéis si tú me quédome Me dejaste, y no me lo vale nada Y me lo dejara mis penas, y tú ya no regresaras Y tú ya no regresaras, y que la niña me espera Y si tú no regresaras, que te vea mi muerte Yo no quiero hallar la vida, y si tengo que ir a la muerte Y si tú ya no regresaras, que te vea mi muerte Yo no quiero hallar la vida, y que lo que venga la muerte Y que lo que venga la muerte, y que lo que venga la muerte Cañampá, con paso firme Y esta es la esencia de Cañampá, con paso firme Cañampá, con paso firme Y esta es la esencia de Cañampá, con paso firme Yo no siento ropa de negras, y que mucho más duro en una tante Que lo que compran los brazos de escudos, que muy fuerte se llevan a abrazar Y yo no soy como un barrio en cariño, como un chocillón de agua previa Yo tengo una chocillón de agua previa Y yo no soy como un barrio en cariño, como un barrio en cariño, como un barrio en cariño Y yo no soy como un barrio en cariño, como un barrio en cariño Y yo tengo amor Cañampá, con paso firme Cañampá, con paso firme Cañampá, con paso firme Cañampá, con paso firme Y yo no soy como un barrio en cariño, que quiere Y yo no soy como un barrio en cariño, que quiere Y yo no soy como un barrio en cariño Hoy es la vida Me siento muy triste La mujer que quise, solo me dejó Ya no sé qué hacer, ella era mi todo Se fue para siempre, para no volver Solidero, díselo, solidero, por favor Solidero, díselo, solidero, por favor Cañampá, un paso firme